Y no te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Te mereces una hermosa mañana Una hermosa mañana El 11 Radio Stream 98.7 98.7 Ahí va, qué lindo, qué lindo Bueno, viernes de cumbia Y viernes con música popular Música bailantera dirían algunos Me dicen de todas maneras, música La música es toda y es excelente toda si está bien hecha Y tenemos visitas en nuestros estudios Ahí estamos viendo las imágenes de este señor chiquito en edad Pero con una trayectoria que viene como de los 7 años cantando Familia de músicos Uriel López, bienvenido, cómo le va Hola Jorge, cómo te va Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda tu gente por el espacio, por escucharnos Y bueno, cómo va la mañana para toda la gente que está oyendo Fantástico, para nosotros fantástico Cómo viene la carrera suya, ha venido aquí con su papá Me acompañó y sí Estimo que es manager, representante, malcriador y todos los ítems Él y mi madre, sí, los dos son los que manejan ahí ahora Exactamente, madre, cantante Madre, 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 cantante Y bueno, la más exigente también, sobre todo Sí, obviamente No, 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 ese color no me gusta Dale más arriba, vos llegas más Ahí está, ¿no? Bueno, Germán, gracias por venir también Por favor, Jorge, gracias por invitarnos Gracias por traer al Nene El Nene El Nene es más grande que nosotros, físicamente hablando Y además ya tiene una trayectoria que ha ido cimentando en distintos grupos Sí, gracias a Dios Bueno, como dijiste, vos arranqué a los siete años a cantar Y bueno, arranqué con mi madre, me acuerdo Yo no quería cantar, o sea, ese día Pero bueno, me mandó de ella de chico Me puso un micrófono y me dijo, dale, anda Y bueno, me mandó y así arranqué Cantando con ellos, bueno, en algunos bares, en algunos restaurantes Y después, bueno, de a poquito fueron aumentando la cantidad de escenarios Variando también Arranqué con ellos en Clay B Después tuve mi grupito también con mi hermano y una amiga, Agostina Rufiné Era el grupo Bailame Después de ahí, me llamó y le mando un saludo a Tito Carlitos Martínez Gran timbaletero de Palmeras Exacto Durante muchos años, Palmeras, Grupo Cali, Combo 10 Bueno, muchas otras Toda la cumbia Santa Fecita Toda la cumbia prácticamente, ¿no? Sí Bueno, un gran amigo de mi padre también Y bueno, de mi familia Bueno, me llamó junto a Álvaro Jiménez para formar parte y ser uno de los cantantes de Grupo Níquel Que es de lo que estamos escuchando en este momento Y bueno, después de ahí estuve dos años Y después de ahí saltó la posibilidad y me fui a cantar a Los Príncipes Que es lo que estamos viendo para la gente que nos está luchando por radio Ahí están Los Príncipes en Pasión de Sábado con Uriel, por supuesto Estoy ahí, sí, sí, gracias a Dios Que mi primera vez en Pasión de Sábado igualmente fue con Grupo Níquel Ah, mirá vos La primera vez de Grupo Níquel, si no me equivoco, en Pasión de Sábado Ahí la estamos viendo justamente Que justamente, mirá la curiosidad, tocó el día de mi cumpleaños ahí Mirá vos Mirá toda la trayectoria que tenés por delante, ¿no? Y ojalá que vengan muchas cosas más, muchas experiencias, muchos escenarios Así que, bueno, ahora muy feliz porque se me abre Se está alargando como solista La posibilidad de abrirme como solista Ajá Así que, bueno, muy feliz también por este nuevo camino La gente que se acercó, con la que estoy trabajando Yo no lo puedo creer porque es gente muy importante Grandes amigos también Cuando, bueno, a mí me llegó la propuesta de un amigo Que me venía hablando hace un tiempo Que es Gastón Sturt Creo que se pronuncia así Chulito, es más conocido como Chulito Seguramente lo debés conocer, Gran Timbalero Nuestros padres esfuerzan meses para elegirnos un nombre Para que después te pongan un sobrenombre Que te queda toda la vida Y después por el nombre no te conoce nadie No, no, no te conoce nadie Chulito, bueno, es la gran cabecilla, por así decirlo De todo esto nuevo que se viene ahora Justamente ayer fuimos a grabar Los Vientos Ya para terminar de grabar queda mezclar y masterizar Y bueno, dentro de poquito con video, todo gracias a Dios Vamos a alargar Estás grabando en Santa Fe En Santa Fe estamos grabando en Top Music Que el dueño es Alejandro Bandeo Músico y manager de Caniche Bueno, los músicos que me acompañan también en las grabaciones son Walter Caroso Gran conguero también de Los Palmeras Ahora creo que está en Grupo Alegría Gran amigo también, muy buena persona Lucio Bogarón También es conocido como Sabrosón Acordeonista de Sergio Torres Un gran amigo de muchos años también Que obviamente es re feliz cuando le comenté todo esto Y me dijo, amigo, yo quiero estar en la grabación Y bueno, lo que me dio fue algo hermoso en la acordeón Un amigo de Nahuel Linas en el Huiro Músico de Coti actualmente Y bueno, Alejandro Bandeo y Julio Cristal Me grabaron bajo, guitarra y teclado Músico de Caniche también Y bueno, después también coristas de Coti Priscila y Mauri No recuerdo el apellido, perdón Está bien, pero me has dicho un montón de gente La verdad que te admiro la memoria Lucas y David Ah, y Los Vientos ayer de Lucas Cantaruti Subdiretor de la banda No, sí, lo conozco desde los gaulos tríos Allá con Taborda y con De Pedro Creo que estaba en el piano Claro, sí Exactamente Bueno, De Pedro también gran pianista también Sí Y bueno Y bueno, y también David Cossi en el trombón Y bueno, después hay otras partes logísticas también Que todos quieren formar parte, gracias a Dios Pero bueno Y Gastón Ah, y bueno, y Gastón con el timbal Gastón, no me voy a olvidar la parte más de la cabecita Oye, dijiste algo, no lo aclaré Porque bueno, venías embalado Pero dijiste conguero Las congas son las tumbadoras Que conocen habitualmente Que es el A ver Es el nombre Podríamos decir Tradicional Las congas Las congas Uno le dice tumbadora Porque bueno, decía eso de tumbar el ritmo Eso de jugar a contratiempo Le quedó eso de tumbadora, ¿no? Claro Y se conoce aquí más tal vez por tumbadora Pero bueno, la percusión es vital en todo este tema, ¿no? No, la verdad que sí Algo vital junto al bajo también Creo que el bajo es el instrumento que no puede faltar en ningún estilo musical, ¿no? ¿Vos sabés qué pasa desapercibido? La gente dice, ah, el bajista, qué sé yo Si no hay bajo no se puede tocar Te digo yo, el bajo es lo que vos bailás El bajo es lo que te va marcando el paso donde vos vas bailando O sea que si no tenés bajo Ni siquiera el timbal es tan indispensable como el bajo, la verdad Así que Exacto Y aparte que es el que te va marcando el tiempo para toda la Para toda la banda La orquesta Y qué sé yo Es fantástico Si el bajo se cruza, chao, fuiste Exactamente Y si no está en pista Si no te marca el tiempo También es que se te cae el ritmo Se te puede muy rápido Se te, se traspapela todo, empieza ahí a... Es cierto O sea que el bajo es fundamental El bajo es como el cimiento, ¿eh? Si el cimiento no está Todo lo demás se viene abajo No, no, sí, bueno Y, y bueno Más que nada también a la gente que está escuchando Quiero invitarla a que, bueno Que estén atentas a las redes sociales Porque... Exacto Dentro de muy poquito no falta nada para que, para que salgan ya ¿Tenemos algún adelanto? No, no, no puedo No me dejan, no, no puedo No tenemos nada Ni una cortinita para pasar nada No, no, la verdad Y más, ni siquiera me lo han pasado como para... Ah, listo Para decir, no lo pases Así que... Sí, claro No, y bueno La verdad que era feliz Escúchame, ¿son temas que se escribieron para vos? O... O están haciendo cover? No, son unos cover de afuera Ajá En realidad Es una cumbia nueva Un estilo nuevo Que justamente me armaron Que no está grabado acá O sea que no lo hace otro grupo de acá No, en teoría no Entiendo entonces por qué... Es lo que buscamos Así que no Sí, exactamente Re feliz y el resultado que ayer fui escuchando Es algo que han hecho eternamente los palmeras Exactamente O sea, los palmeras no tienen temas propios Los palmeras hacen... Sí, tienen algunos de hace 40, 50 años Este... Desde aquellos comienzos Igualmente... Estaba el polaco Julie Steck Y... Eh... Después... Eh... Eh... Manejan cover Desconocidos Casi todo Música de autores centroamericanos O... O caribeños, ¿no? E inclusive hoy ¿Qué personaje? Claro Hace todo música... Exactamente De antes Exactamente Eh... Están... A hoy le dicen remasterizar, ¿no? Antes... Bueno, o reversionar Este... Claro, o sea... Bueno, reversionar exactamente Que justamente a mí En lo personal soy muy fanático De la cumbia peruana Ajá Amo Grupo 5 Hermano J.P. Mirá vos Bueno, amo la cumbia peruana Para mí el tema de las trompetas Y la percusión que tienen ahí Es algo que... Trabajan mucho Trabajan muchísimo Y bueno, eh... Lo que estoy haciendo Tiene un aire También a eso de allá Eh... También, bueno, de acá Fanático de, bueno Rodrigo Tapari Eh... También tiene un airecito a eso Eh... Bueno Es un poquito de todo Yo... Aprendo de todos Un poquito, ¿no? Es que hay, este... Hay un montón de estilos de cumbia Exacto Este... Nosotros por ahí Eh... Yo por ahí me gustaba mucho El... A ver... El ritmo tipo Guahuancó, por ejemplo Claro Que era un ritmo Que paradójicamente Vos vas a Colombia Y no los conocen Ajá ¿Por qué? Porque eran unos estudiantes Colombianos Que estudiaban en la Argentina Y que se pusieron a... A jugar así Y bueno Y jugaban Y me encanta Me encanta el piano De los Guahuancó Sin copado Que era... Era fantástico Este... Y bueno Y eso va Y tenés la cumbia peruana Tenés la cumbia más centroamericana Tenés la cumbia mexicana Que es totalmente diferente Exactamente La cumbia santafecina Que es el furor En estos lugares En gran parte Yo escuché mucho También porque estuve mucho tiempo Con... Bueno Con Tito Martínez Ajá Él me mostró Y aprendía un montón También Viste Es un gran maestro También No te puedo mentir Te muestra Te enseña un montón Y te anticipa De las cosas Viste Esto Vas a ver esto Te va a pasar esto Cuando te pase esto Hace esto Viste Un gran maestro Y así fui aprendiendo también Bueno Grupo 5 Yo lo conocía de más chico Pero no me acordaba tanto Y bueno Él me lo volvió a meter Junto con otros estilos Y bueno La verdad que me encantó Y no pude parar de escucharlo Junto a uno También Luis Miguel La gran pase ¿Qué cantante te gusta? Y bueno Cuando te mencioné El favorito de todos Pero ¿Cuál es tu espejo? Yo quiero hacer eso Quiero cantar como eso Quiero ver Uy mirá como llega allá Mirá como hace el melisma Mirá como hace esto No tengo No tengo uno en general Porque escucho muchos Escucho mucho Luis Miguel Sí Me encanta Luis Miguel Es un capo Es un capo total Bueno es mi favorito Aparte canta mejor Yo recuerdo que una vez Facundo Cabral Vos ni lo conociste Ni sabés quién es Ni sabés quién es Él sí Porque es otra generación Y otro tipo de artista Decía Mirá como canta este Luis Miguel A los 20 años Cómo va a cantar a los 50 Y la verdad que Canta mejor ahora que antes Y obviamente Porque toda la experiencia El estudio que tiene Y todo el estudio Que es La técnica es terrible Es terrible Y bueno ojalá Pueda llegar a un cuarto De lo que canta él Pero bueno también tiene Este Hay condiciones naturales Que hay que evaluar El registro de voz La amplitud De registro Y todo eso Que se maneja Pero hay otros cantantes Que no tienen tanto Y sin embargo Han logrado muchísimo Que se yo Abel Pintos es un tipo Que maneja No sé cuántas técnicas Porque la verdad Que es increíble Uno de los mejores del país No Vos estás esperando Y decís Bueno hasta acá llegó Y te sale con más Lo mismo que Luciano Pereira También Bueno a mí me gusta mucho También Luciano Me gusta Cristian Castro David Vival Bueno Tengo un gran abanico Porque me gusta aprender De todo Y de todo saco un poquito Para formarme yo también Obviamente que te estás cultivando Tenés maestra en casa Pero Sí También tengo a mi profesor Que ha venido acá también Fantástico Que es Julián Calveira Ah sí Bueno Uno de los mejores Es el mejor Ha enseñado hasta en Europa Así que Es un animal Y es un gran amigo también Viste Sabe ser muy buen amigo Tiene su escuela vocal acá ¿No? Vocalapa Así que le mandamos un saludito también Si está escuchando Sí Un genio Juli Todo lo que está bien Es Julián Calveira Aparte de buen cantante Es excelente profesor Exactamente Vos lo dijiste Excelente profesor Excelente persona Así que Nada que Que decir sobre él ¿No? No Nada que agregar Digamos Aparte Obviamente estás en las mejores manos Así que bueno Gran parte de lo que aprendí De que lo que me ayudó a formar Fue Julián Así que él Me ayuda a pulir todavía ahí Hasta el día de hoy Le mando Y me dice amigo Venite Esto es De aquí hasta que termines tu carrera O sea No sé cuántos años Vas aprendiendo Voy a aprender de él Creo que Ni siquiera cuando termine No No Esto se sigue Se sigue Se sigue Mirá Lo decía Había un gran pianista Que era Miguel Ángel Estrella Que además tiene una historia De vida Creó la orquesta popular De Tucumán Estuvo muy Estuvo Desaparecido Va Lo tuvieron preso Durante la dictadura Le tenían que sacar Hasta los teclados Mudos Porque él se concentraba Y una forma de torturarlo Era sacárselo Y él decía Que el estudio Es hasta el último día Exactamente Vas haciendo así No es que Nunca terminás de saber todo Y siempre vas haciendo Enseñarme a calentar También antes de cantar Algo que es muy importante Que me ha mandado Creo que Me ha hecho Calentamiento Él se ha tomado El tiempo de grabármelos Amigo Estudiá con esto Calentá con esto Antes de cantar Si vas a cantar Por tanto tiempo Calentá con este Si vas a cantar Más tiempo con este Y así Se toma el tiempo Y la verdad que Impecable Yo no lo cambiaría Por nadie Y ese es el resultado Cuando dicen Che mirá como canta Este Hoy le dijimos A ver el pinto Claro Pero estás estudiando Todo el tiempo Estás practicando Y haciendo los ejercicios Es como A ver Dicen Che mirá como juega Messi O como juega Cristiano Ronaldo Están entrenando Pero entrenan Todo el tiempo Están entrenando No es que van Se sientan Y van y juegan O este Ya está Ya aprendí No Es un entrenamiento No es una Es una carrera Aprender a cantar Para cuando estás mal Vocalmente Totalmente Es algo que Bueno Me ha pasado Y gracias al estudio Que decí Bueno Pude cantar igual Hasta en la carrera Hasta en la carrera De locución Te dicen Che como Mirá Estás engripado Y salís al aire Y salís igual No salís tal vez De la mejor Con ese brillo Que podés llegar a tener Yo no lo tengo Pero bueno Los que lo podés llegar a tener Pero sale bien igual Pero sale bien igual Digamos porque vos Utilizás las técnicas Que te enseñan Para ese tipo de ocasiones Y para todo Lo que significa ¿No? Claro Porque me han enseñado mucho Que a la gente Siempre Porque Que es lo que A lo que apunto A la gente Siempre hay que Brindarle lo mejor Porque Es lo que me han También enseñado Muchos músicos Amigos Que capaz que están Porque si no Le está faltando el respeto Primero que le está faltando El respeto Y la gente Es la que te sube O te baja Del lugar En donde estés Así que Siempre Hay que brindarle Lo mejor a la gente Por eso estudio Y por eso trato De lo que yo haga Brindarle El mejor espectáculo Para que bueno Se vayan contentos Y bueno O me vuelvan a llamar O me vuelvan a ir a ver Así que O sea que no tenemos Nada para adelantar Che No, no te puedo adelantar Bueno El compromiso Es que mandes Lo primero que haya No, sí Eso Eso olvídate Que sí Y bueno A la gente también Que cuando salga Que se anima a compartir ¿Redes sociales estamos? Estamos como Uriel López En todas las plataformas Estamos en Facebook Bueno, en Youtube Próximamente En Spotify En Instagram Va a salir Las canciones también Así que Feliz 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 por esto Así que ¿Y la mami? Mi mamá Bueno Está trabajando ahora Pero Sí, obviamente Sí Está trabajando Bueno, Verónica es Cantante Una de las cantantes De la banda de policía Que ya con eso Estamos diciendo un montón Porque la banda ha revolucionado Con su nuevo estilo Desde hace algunos años Con sus cantantes Y junto a otro Gran cantante Que es Javier Catena Javier Catena Es Claive La Claive musical Animación de espectáculos Recitales Un montón de cosas Lo que quieras hacen Sí Hasta divorcio No ha tocado hacer Imagínate Se festejan Se festejan Los divorcios Hoy se están festejando También Así que Sí De todo De todo De todo Y bueno También Andando Hasta en eso Aprendes un montón Los lugares A donde vas a tocar Bueno Yo conocí también Algo muy lindo Los viajes Con la música Yo conocí Tucumán Gracias a la música Bueno Mi primer viaje Con los príncipes Mi primer show Fue en Tucumán ¿San Miguel? Creo que Sí Sí No Sí San Miguel San Miguel Concepción Son las dos ciudades Más importantes Conocí a Bueno A Palito Ortega Gracias a lo Impresionante Yo trabajé en Tucumán Hace muchos años Y conozco el pueblo Bueno Yo no conocí tanto Fui a ver la casita Tucumán Obviamente No te perdí mucho nada Ajá Fui y volví Digamos Porque tampoco La verdad No hay tanto Pero es lindo Es lindo Y la gente también Tiene la referencia histórica Y nada más Cuando vos te hacés acá Acá Yo me hacía Desde cuando era chico El villico En la casita de Tucumán Entonces cuando la conocí Dije bueno Ya está Y esto no más No hay más nada que ver Y encima Te aclaran ahí Que no es la original Bueno No, claro No era así amigo Cambió ¿Qué va a ser? Bueno Uriel Gustazo Que estés acá Muchas gracias Miramos el material Ansioso No, bueno Sí Obviamente Lo voy a pasar Te lo voy a pasar a vos A tu producción Exactamente Y bueno A la gente del canal Que siempre está bien predispuesta Que siempre está Bueno Me dieron la posibilidad De venir acá Tienes que venir en vivo ¿Eh? ¿Querés cantar alguna De las pistas que trajiste? Dale No hay problema Ah, claro Que recién me vi Dale Dale, dale Claro, traje de las pistas De las pistas que ya tenías De las que ya tenías Fantástico Vamos con eso No tengo un guiro acá Para acompañar No, no, no hay No trajimos De haber sabido Traía ahí bongo Un cencerrito Algo La próxima Si querés Te traigo con teclado Acordeón Lo que vos quieras Ah, buenísimo Dale Queda el compromiso Dale Yo no Igual voy a venir Aunque tengo así Igual voy a venir Me voy a meter acá De prepo Bueno, escúchame ¿Qué querés? ¿Algo de lo que estábamos Escuchando? ¿O qué era algo De lo que grabé Con los príncipes? Ponete de acuerdo ahí Con Pachi en el control A ver La que vos quieras De las dos que te dije De un día sin tío Que hablen de mí La que vos quieras A ver Acá le hacemos La segunda La tercera Vamos Cantamos en canon Si querés Vamos con eso entonces A ver La gente ahí Desde su casa También haciendo palmas Si te la sabés Jorge La podés cantar Con nosotros A ver Que hora es Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un año Que duele por dos Solo esperar En la soledad Un día sin ti Oigo tu voz El teléfono me lleva Al cuarto gris Al cuarto gris De tu contestador Ayúdame Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Y es un adiós Y es un adiós Que duele por dos Solo esperar De la soledad Y es un adiós Un día sin ti Un día sin ti, es una eternidad, y es un adiós que duele por dos, es una pena, un día sin ti. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Che, hay que tener coraje para cantar ese tema a las 11 de la mañana, ¿eh? Bien a los profesores, bien. A mí me quedó un poquito bajo el tono, por eso... No, no, me cantaste conmigo. No, no, si llego ahí, ¿sabes qué? No estaría acá si yo llegara ahí. Bueno, chicos, nos corre el informativo. Gracias y quedamos comprometidos para el material. Para el próximo, dale. Uriel López estuvo aquí con nosotros y llegan las noticias. Volvemos con Armas a Mañana hasta las 11. Lo acompañamos aquí. Te mereces una hermosa mañana. Hermosa mañana. El 11 Radio Stream. 98.100. 98.100.